Vamos a ver qué tal, chele, chele, no, lo nuevo, lo nuevo, que no me va a estar en este. Tu novio también ahí ahí. La calva también ahí. A Franky voy a criticar. Pero antes que vos y él. Tu novio, mira, tu novio. Tu novio. Pero me la van a, me la van a repagar, que voy a hacer que ella está cero de beso. Dios no hombre. Si yo te voy a saltar como princesa, si me decís, te voy a probar, probarme te voy a decir. Al diablo no lo descuadraste. A Nano así lo puedes descuadrar. A Nano sí. La ronda pasada, si mal no recuerdo, vos descuadraste a Nano. Porque Nano sí se descuadra, rapidito. Mira que le dice algo, la Naili. Lo mismo le pasó sobre el descuadro. Ajá, le falló. ¡No, ya! El que llegue a ser hombre. Ah, ok. Pero, pero mire, la otra ronda va a ser de qué. No, es que los hombres van con la ronda de esto mismo. Sí, la misma. Tal vez cambiamos uno que otro platillo. Puede hacer, puede hacer. Esto no lo va a seguir. Esto no lo va a seguir. Esto no va a seguir. Bueno, entonces, Jocelyn, ¿qué le pareció esta ronda de...? ¿Qué le pareció? Que no era todo mío. Se le descuadra rápido. Se le descuadra rápido, sí. Se le descuadra. Se le descuadra con todo, no es la onda. Bien. Espera, espera, espera. Cuando alguien lo dice de broma y cuando alguien lo dice de broma... No, estaba jodiendo, pues, pero, pero... Le voy a poner tiempo. Pero es que ella también, cuando uno le dice rapidito, como que va con aquello, va... Se altera o se quiere defender. Ajá, y sube la ceja. Y ya sabemos que si le damos una ceja a su vida es porque está descuadrada. Ajá, ya no estaba. Allá le sube y aquella le sube. Ajá, se le... No, se le une. Se le fruncen. Es buena aquella que salió de aquí. Ajá. No le cuadra. Se le parece bastante a aquella que se salió. Ajá, no le cuadra nada para nada. Vaya, ajá, ¿qué sintió? Estoy orgullosa porque por lo menos algo le gustó. Sí, sí. Lo de la carne, pues, también fue mi culpa. Ah, mire, hombre, para la próxima, estas bichas cometieron un gran errorazo. Se fueron a comprar la carne del mercado. Y si sabían... Yo no dije al mercado la carne, hija. No, no dije al mercado. Discúlpeme, señor, pero yo mi huesito y mi carnita fue al súper, ¿ok? Vaya, y fíjense que no es por nada, pero la diferencia, y eso iba a decir yo, de que la única carne que se sentía así suelta de la sopa era la de la Nayeli. Y yo creo que... Pero vos, ¿por qué la cosiste demasiado, hija? Sí, sí. Sí, sí. La cosiste demasiado. La recociste. Entonces, la próxima, hombre, la carne compró en el supermercado. Está hablando con gente súper inteligente. Que la mujer, oiga, enano. Sí, está hablando con hombres súper inteligentes. Ay, este hombre. Yo le pregunté porque yo le iba a echar papás a la sopa ahora, pero como no tenía, entonces me dijo a ella. yo le dije que si me daba dos, entonces me dijo que le dejaba ocupar y yo le dije dame una y entonces vino y me dijo que iba a hacer esa cosita, la ensaladita esa y cuando ya la vi hecha, yo le dije a ella todavía, que rica te quedó, al menos esos te van a calificar que vergüenza, hasta a mi me dolió el camarón es que mire, sabe cuando noté también que rapidito se cuadró cuando la ves y hizo un comentario de ella ahí en la comida de ella rapidito le quedó viendo como y este nana piernuda y gorda, que quiere decir rapidito le quedó viendo como que naca, o sea ella comparándose conmigo cuando la grabamos de pila una chica de este campo ay ahora no te le dije nada hasta llorando te junto la nana como sale jajaja 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 pero oye en general creo que estuvo estuvo muy bonito como dijo la jocelyn que es cansado me duele en los pies yo lo muerto los pies es que quien aguanta es Julito vaya toma dice que aquí está para usted no es para vos que le estaba haciendo burla dijo pero aquí estoy parada no me he ido a sentar si y como vos te la estabas acabando ya ay que cansada no creo que te haya vuelto ya jajaja 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 siempre para itilinte jajaja bueno a veces se aguada pero creo que es normal todo nos pasa en la vida jajaja es mucho pero para eso estan las pastillitas y eso no puede para levantar los ánimos y en una terapa también las terapias también bueno para allá se va para arriba pero que ustedes dicen vaya a ver si que que siente usted como ganadora que puede decir mire camarón yo estoy orgullosa y voy a decir lo que ella iba a decir y no me dejaron voy a decir que ahora entiendo que se siente cocinar con amor y cuando uno cocina solo por seguir de compromiso porque ahora yo lo estuve haciendo así tranquilita y así toda la cosa y pienso que cuando te calmaste no me ponía nerviosa y a veces decía se me olvidó todo lo que voy a hacer pero los ratitos cuando ustedes se iban volvía otra vez la idea de mi cabeza y lo que les sorprendí es que las cosas siéndole tranquila a uno y con amor salen bien y por cierto si los suscriptores quieren hacer mi chilito, mi cupito ahí, denle en adelante es bien conmovedor eso ¿cuál, cuál, cuál? lo que acaba de decir la verdad podemos llorar así me hizo el corazón a mí podemos llorar este segundo lugar, ¿qué fue el segundo lugar? yo Alejandra, ¿qué sientes de haberse ganado el segundo lugar? me siento orgullosa me siento orgullosa nunca creí que a mí iba a llevar un segundo lugar no tiene valor todo por el después de vos pero te digo, ella aprende a mí es que esta es semejante maje y yo que tengo culpa, era mi trabajo díselo, díselo, ya yo la soporto por favor, es mi momento este era mi momento de brillar y te descuadre lo que más querido no, yo solo le dije la verdad no, yo solo le dije la verdad este es como el diablito de ver y cuando ajá, Alejandra ajá no, es que lo estoy diciendo en serio me siento muy orgullosa y yo no puedo llorar ahorita porque dejé todas mis lágrimas con la gallina o sea, literal siento esa culpa en mí siento esa culpa en mí perdón gallina por deslignarte siento que me va a salir de abajo la cama pero gracias, gracias a mi mamá también por ayudarme y gracias a ella yo me llevé al segundo lugar y este y pues yo no sabía que me iba a salir así pero me preocupé cuando empezaba a probar la sopa y nada de sabor muy agua muy agua decía yo mucha agua mucha agua y muy simple yo decía que le he hecho le he hecho esto no, no sabía yo le quería echar muchas especies no, pero es que solo mi mamá me dijo que solo sal y el pollo y consome de pollo y yo decía pero es que si no le voy a echar toda la bolsa de consome dice no, tampoco entonces solo le he hecho la mitad o sea, la mitad de la bolsa por eso estaba saladita y después la regué cuando le eché la 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 magui la magui esa bolada magui entonces sí, niña pero yo la regué ahí pero incluso la sopa ya habías estado y le fuiste a echar otro poco de agua Y le eché agua, le eché como 5 cantaradas de agua ¿Qué le dije? Pasable Pero yo dije pasable, pasable Está bueno, no lo van a notar Porque le voy a echar un poquito de... No, no lo vieron ¿Quién estaba ahí? Pero en fin, me siento orgullosa de mí Porque es la primera vez que me llevo a segundo lugar En algo de cocina Y yo soy profesional pero haciendo pastas Ah, es cierto, cierto Niña Ah, no, es que queríamos enseñarlo al bolito Mira, qué bonito Ah, no, 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 no Y entonces Ah, no, 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 no Y ahora ya me doy cuenta que soy profesional también haciendo gallina Sopa de gallina Sí Entonces, mi Niña, vaya, por respetarme Entonces, me siento orgullosa de eso Y muchísimas gracias a todos por probar la sopa Si no, si las agarras cursos no es mi culpa No nos quedamos el otro Gracias Yo lo único que me di cuenta ahora es que yo soy una gran magia Ajá Yo lo sabía Yo no había podido cocinar y yo la que... Ah, cocinarlo bien Fátima, Fátima ¿Dónde es Fátima? ¿Qué siente haberse llevado del tercer lugar? Yo creo que aquí estos señoritos no pueden sumar Porque no... Que sonría Yo creo que este man hizo trampa solo porque va a tomar lo mismo Ah, ¿cómo que se dice el amor? Fátima le encantó y ya Fátima en todo el diablo ¿Sóper? Mira Si hubiera sido tú, tú te hasta 10 te hubiera puesto el ropa Ah Yo soy legal Lo soy legal Y así fue la cota y fue Entonces, Fátima, ¿qué sientes? Fátima, ¿qué sientes? Por fin me siento a gusto el paráidico Ya sé cocinar la salsa de su mamá Ya sé, ya se cocinaron un pollo encebollado Le voy a hacer a los niños No, mejor yo se le voy a preparar Eso es lo bonito que, o sea, a pesar de todas las acabaciones de verdad porque nos quedó riquísimo a pesar de eso nosotros aprendemos a algo más y también a controlarse también yo soy enojada entonces a mí cualquiera pero ahora me valió ya me valió completamente hasta les andaba rogando para que me fueran a ver la sopa y le pasó como el seco que la vez que el seco de una casadilla no es que nadie le va a ver telita que le pareció la experiencia se divirtió cocinando y nunca había cocinado y nunca había cocinado y le quería preguntarle su mamá cuánto tiempo de a la carne y lo más importante le faltó no va a preguntarle cuánto tiempo bueno pero en resumen de verdad pero ya todos lo hicieron lo hicieron bien yo creo que cuando cocina con dedicación y con amor y con tanta lo otro que le puedo decir y eso va para los hombres prepárense hijo porque después van ustedes de todos los platillos de todos los platillos que hagan que mi chile el morado a eso como le preparaste este tomate picado y la al gusto más o menos más o menos más o menos bueno entonces nos vemos la próxima